En proceso de análisis se encuentra la aprobación del registro como partido político ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de quien se denomina Partido Renovación Social. En entrevista para MVM Televisión, el consejero presidente del IEPCO, Gustavo Meojeiro Nájera, destacó que de cuatro organizaciones que pretendieron obtener su registro, solo una continuó con el proceso y entrega de documentación, en caso de que pueda obtener dicho registro, podrá participar en las elecciones del 2016 y con esto serían 13 partidos políticos que operen en Oaxaca. En este momento el Consejo General analiza si esa documentación, si este partido político cumplió con los trámites de ley para poder ser considerado como un nuevo partido político en la entidad. El Consejo General todavía no tiene ninguna determinación al respecto. Ante la falta de credibilidad que hoy en día tienen los partidos políticos, Meojeiro Nájera, destacó que la conformación de partidos también es parte de la democracia de un país como México y también significa que la población cada día está más interesada en participar en la toma de decisiones importantes, algo que abona a la pluralidad de Oaxaca. Los números también nos hablan a través de las encuestas que la identificación partidista desde 1997 a la fecha ha venido aumentando, marginalmente, pero ha venido aumentando. Eso nos habla en realidad, esa cifra que está reflejada en estudios internacionales sobre México nos habla de que el sistema de partidos políticos se ha venido consolidando, contrariamente a lo que comúnmente se piensa. Yo estoy seguro que esta nueva ley general, esta nueva ley del sistema electoral en el país abonará a una mayor transparencia y a que los partidos políticos logren tener una mayor confianza en la ciudadanía en los próximos años. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.